Hola amigos, ¿cómo están? Yo de nuevo. Quiero hacer este video porque quería contarles que estamos muy felices con el Museo Virtual. Hemos tenido un montón de visitas y seguidores, lo que nos enorgullece y nos da mucha felicidad, principalmente por las oportunidades que podemos brindarle a las artistas mujeres. Pero no deja de llamarme la atención lo que sigue ocurriendo en el mundo del arte, en particular en esta situación tan crítica. Me enteré acerca de las ventas que hubo en Art Basel, lo que se hizo en línea, y las ventas fueron fantásticas nuevamente para el mundo del arte, pero nuevamente para artistas hombres y nuevamente para artistas súper conocidos. Es decir, miles de millones de dólares destinados a piezas de arte, más o menos famosas, si esa es la palabra.